El Hotel Bristol de Ciudad de México proporciona conexión wifi gratuita y alberga el restaurante Río 17, que sirve desayunos, almuerzos y cenas. Se encuentra a solo 1,6 kilómetros del Monumento a la Revolución. Todas las habitaciones del Bristol Hotel incluyen televisión por cable, teléfono, utensilios de planchado, aire acondicionado, escritorio y baño privado con secador de pelo. Este hotel de Ciudad de México incluye centro de fitness, centro de negocios, bar, recepción 24 horas, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El Hotel Bristol está a 3 kilómetros del Zoológico de Chapultepec, a 2,1 kilómetros del Museo Nacional de San Carlos, a 2,2 kilómetros de la Arena de México y a 2,4 kilómetros del Parque de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.